¡Hola a todos! Bienvenidos a tu clase de inglés Aprendo en Casa, semana 23. Para inglés es semana 13. Esto es el nivel A1. Esta semana continuaremos con la unidad 5. Unit 5. Let's protect our mental health. Protejamos nuestra salud mental. Activity 1. En esta actividad 1, conoceremos y aprenderemos sobre actividades, frases y textos acerca del tiempo libre en inglés. De tal forma, puedas expresarte con facilidad de tu tiempo libre en inglés. Nuestro título para esta semana, My Free Time. Conozcamos nuestro propósito de la clase. Herbses of the Class. 1. Leerás dos correos electrónicos describiendo las actividades que les gustan realizar a dos adolescentes y a sus familiares. 2. Identificarás las frases y el vocabulario que se utilizan en inglés. 3. Esta es la actividad 2. Finalmente, completarás un correo electrónico a una amiga o a un amigo, describiendo las actividades que te gustan o no realizar en tu tiempo libre. Te recomiendo que veas el video completo para que tengas mejores ideas para que puedas realizar tu trabajo. Y no olvides, para que realices tu trabajo, tienes que ser creativo o creativa. Ahora que conocemos nuestro objetivo, vamos a empezar. Let's start. ¡Empecemos! Para empezar, desarrollaremos un ejercicio. Exis 6. El cual nos ayudará muchísimo durante el desarrollo de nuestra actividad. No olvides que para hablar del tiempo libre, o de tu tiempo libre, o de mi tiempo libre, My Free Time, necesitamos conocer verbos. Porque los verbos son las acciones. De esa forma, podremos expresarnos tranquilamente de cualquier actividad que nosotros realizamos en nuestro tiempo libre. Bien, con esta explicación, vamos a pasar a desarrollar nuestro ejercicio número 1. Activities. En este ejercicio, observa las imágenes que representan una acción. Posteriormente, relaciona con las palabras que le corresponden. Meta-teachers with a correct action. Example number 1. Running. Now, shoot the video and complete. Ok, very good. Ahora vamos a completar juntos. Recuerda, si hiciste algo mal, puedes corregir. Activity 2. Cleaning. Limpiando. Activity 3. Swimming. Nadando. Activity 4. Riding a bike. Montando una bicicleta. Activity 5. Doing homework. Haciendo tarea de casa. O haciendo trabajo de casa. Activity 6. Baking. Horneando. Activity 7. Cooking. Cocinando. Activity 8. Working. Caminando. Activity 9. Watching TV. Mirando TV. Para expresarnos sobre las actividades que realizamos en nuestro tiempo libre, utilizaremos estos tres palabras o verbos. Like, love, hate. Like, love, hate. Like se utiliza para indicar que algo nos gusta. Love se utiliza para indicar que algo nos encanta o amamos hacer. Hate se utiliza para señalar que algo nos desagrada o odiamos hacer. No olvides, en las terceras personas del singular, she, he, it, en las palabras like, love, hate se les añade una s. En el resto de las personas, sigue normal. Look. Para expresarnos o hacer oraciones de nuestro tiempo libre, podemos hacer en dos formas. Uno. Agregando una ing en el verbo. Dos. Quitamos el ing, pero ponemos un to antecedido al verbo. I like drinking orange juice. I like to drink orange juice. Y no olvides de colocar la s en el final de hate o like o love. Ahora con estas indicaciones, estoy seguro que te vas a sacar un 20. Ahora vamos a escuchar y leer. Let's listen and read. Ahora nos toca escuchar y leer dos correos de YouTube y DINJA sobre las actividades que hacen en sus tiempos libres. Listen to and read YouTube and DINJA's emails about the activities they like doing in the free time. Vamos a escuchar y leer juntos. Let's listen and read together. Recuerda utilizar tu diccionario solo cuando sea necesario. Email 1. Dear Jason. How are you? Do you remember me? It's Yurt Kobayashi. From Japan. During the lockdown, I have more free time to do thing alike. I love exercising every day. I like riding my bike every Saturday. But I hate running. I hate singing. But I love dancing in the afternoon. My mother hates cooking every day. But she likes baking. She likes watching TV in the afternoon. She loves swimming in the pool every Sunday. But she hates swimming at the beach. How about you and your parents? What do you like doing in your free time? Your friend. You don't. Read email 2. Dear Leon. How are you? Do you remember me? It's Daya Kuma. From India. During the lockdown, I have more free time to do thing alike. I like doing my homework in the morning. I love playing the guitar in the afternoon. I hate playing football. But I love watching football on TV every Saturday. My brother, Juan, hates cooking. But he loves cleaning every day. He likes riding his bike every Friday. But he hates working. How about you and your brothers and sister? What do you like doing in your free time? Your friend. Dina. Congratulations. Felicitaciones. Has terminado de escuchar y leer los dos correos. Si quieres volver a ver el video nuevamente, lo puedes hacer cuantas veces puedas. Ahora vamos a entender el texto con más ejercicios. Let's understand. Entendamos. Understand exercise one. En este ejercicio, identifica las actividades que hace Yoto y Dina. Y coloca en los espacios en blanco las imágenes o los emojis que le gusta o no le gusta o ama o le encanta hacer. Example number one. Love. Ahora pon pausa el video y completa el resto. Ok, very good. Ahora vamos a completar juntos, pero realizando una oración de cada uno de ellos. Sentence one. You too like riding a bike. En esta oración, utilizamos el ING. You too like to ride a bike. En esta oración, no utilizamos el ING, pero sí utilizamos el TO. Pero ambos ejercicios significan el mismo. A Yoto le gusta montar una bicicleta. A Yoto le gusta montar una bicicleta. Sentence two. Yoto hates running. Yoto hates to run. Yoto odia correr. Sentence three. Yoto hates singing. Yoto odia cantar. Sentence four. Yoto loves dancing. Yoto loves to dance. Ambas oraciones significan el mismo. Yoto ama bailar. Sentence five. DINJA likes doing homework. DINJA likes to do homework. Ambas oraciones significan el mismo. A DINJA le gusta hacer su tarea. Sentence six. DINJA loves playing the guitar. DINJA loves to play the guitar. Significa DINJA ama tocar la guitarra. Sentence seven. DINJA hates playing football. DINJA hates to play football. Significa DINJA odia jugar fútbol. Remember. Recuerda. Esta semana hablaremos sobre las actividades que te gustan y que no te gustan realizar. Usaremos love, like y hate. A. Al leer los correos de Yoto y DINJA, love significa amo, ama, me encanta o le encanta. Like significa me gusta o le gusta. Hate significa odia, odio. B. Marca la alternativa A, B o C. ¿Qué se le aumenta al verbo que acompaña a love, like o hate? Claro que sí. Se le agrega una ING. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? I love watching TV. I love watching TV. I love watching TV. Correct answer. Respuesta correcta. I love watching TV. Activity two. Do it yourself. Hazlo tú mismo o tú misma. Ahora te toca trabajar en casa. Let's create. Ahora, realiza, escribe un correo. Imagínate que este correo es para un amigo. Aquí tienes un diseño para que tú puedas completar con las palabras que tú deseas realizar. Utiliza tu creatividad. Puedes escribir tu correo en una hoja BOM, en una hoja de tu cuaderno. Y si tienes una computadora, puedes elaborar en ello, en los programas que tú conoces. No olvides tener mucho en cuenta estas cuatro características para elaborar tu correo. Para finalizar, comparte tu trabajo con tus padres, tus hermanos, tus hermanas y tu profesor. Esto es todo por ahora. That's it for now. Bye. See you next class.